Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana fueron convocados a la Asamblea Nacional para informar sobre el concurso de designación del nuevo Contralor General del Estado. El presidente encargado de este organismo dio a conocer que del 18 al 27 de agosto está abierta la convocatoria para la conformación de veeduría ciudadana. Iniciamos con el concurso de Contralor con la primera etapa que es la postulación de ecuatorianos y ecuatorianas a veedores ciudadanos. El concurso demorará seis meses por la conformación de una comisión ciudadana que será quien realice el proceso. Sin embargo, los asambleístas dicen que es necesario aligerar los tiempos. Ahora veamos qué dice la Corte Constitucional, porque imagínese que tengamos un Contralor elegido desde la cárcel o designado desde la cárcel hasta marzo del 2022, no sería devolverle la dignidad a los ecuatorianos. Otros asambleístas difieren de este criterio. Dicen que legalmente es imposible cambiar de Contralor antes de marzo de 2022. Pero el tema del tiempo es algo que lamentablemente va a tener que transcurrir. El proceso es demorado porque va por fases. Lo que sí aclaran los consejeros es que se eliminó la prueba oral en el concurso. Esa prueba lo que permite es la discrecionalidad en la calificación de manera subjetiva de esos candidatos o postulantes a la Contraloría General del Estado. Además se dio a conocer que el gobierno asignó los recursos necesarios para desarrollar este proceso. ¿Qué significa alrededor de 390 mil dólares? Así el concurso para designar al Contralor arrancó en su primera etapa. Gustavo Merino, TC Televisión.